Matiza el sol Con oro el barrancón Alza su canto En alto Paraná Y en el vigor De su salvaje y largondad Las nubes se desatarán Y en aire sangrará La ofrenda del azul En tan grandioso altar Heridas de luz Surgirán de la luna Por detener Su ansiosa libertad Y así rebelde Crines de plata se alzarán Mezclada en una lluvia En alto Paraná Eterno correrá Su cuerpo rumbo al mar Y así rebelde Crines de plata se alzarán Mezclada en una lluvia En alto Paraná Eterno correrá Eterno correrá Su cuerpo rumbo al mar En alto Paraná Su cuerpo rumbo al mar Y así rebelde En alto Paraná Gracias por ver el video.